¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video del canal, la segunda parte de mi Sog Game. Así que antes que nada chicos, quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Vi que la parte 1 les encantó, así que acá les traigo la parte 2. Y muy importante, suscríbanse ahora al canal. ¿Qué están esperando? Estamos muy cerca de los 14 millones. Así que suscríbanse ahora. También los invito a suscribirse a mi canal Lina Vlogs si les encanta el contenido en la vida real. Ahí van a encontrar todos mis videos en la vida real, así que ¿qué están esperando? Vayan y suscríbanse ahora mismo. Y quiero empezar ya con el juego, ¿ok? Porque nos quedamos en un momento muy raro en el que me salvé de una araña. Les dejo el video anterior en la descripción por si quieren ver la parte 1 y enterarse más o menos qué es lo que pasó ahí. Pero básicamente nos salvamos de unas arañas gigantes, asesinas, mutantes. Y nos dieron un somnífero y recuperamos la mano mecánica. No sé si esto me lo puedo llevar. Sí, me llevo la escalera. Todo lo que se puede llevar yo me lo llevo. El somnífero yo supongo sí que se puede poner en la hamburguesa. ¿Por qué? Porque antes quería yo hacer que la hamburguesa se metiese en la bolsa y no me dejaba. Ahora sí me deja una hamburguesa lista para ser entregada. Ahora, la pregunta es ¿a quién le tenemos que dar la hamburguesa? Bueno, recuerdo que estaba una señora acá en un camión teniendo a los perros y que decía que tenía hambre. Entonces, creo que capaz le podemos dar a ella la hamburguesa. Buenas tardes, ¿no le gustaría tener una hamburguesa gratis? ¿Acaso dijo usted gratis? Sí, totalmente gratis. Me parece que le gustó la idea. Ok, se durmió. ¿Y ahora qué hago? ¿Esto? Ok, no sé qué acabo de agarrar. Dice un papel... ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Un papel con qué? No me deja ver qué dice. Bueno, un papel con algo. La cuestión, había un 6. Paren, un 6, un 8, un 2 y acá hay un 4. A ver, voy a intentar con ese código. 6, 2, 8, 4. A ver. Debemos encontrar la clave correcta. Ok, claramente entonces eso no es. ¿Esto podrá ser el asiento? No tengo ni la más pálida idea de si tienen un orden particular. Creo que esto capaz no tiene nada que ver. O sea, simplemente voy a, supongo, intentar combinaciones. 2, 8, 4, 6. No... No sé. No sé qué hice. No tengo ni idea. Bueno, no importa. Me llevo al perro. Me llevo al perro. Ok, este perro. Había varias personas que perdieron un perro. No tengo ni idea de quién es. Este no, este tenía sed. No tengo ni idea de quién es la persona a la que tengo que darle este perro. Así que voy a ir caminando a ver si encuentro esa voz duquesa. No, esta no. Esta no se llama duquesa. Se llama Wendy. Ok, no tengo ni idea de dónde está el dueño. La dueña de Wendy. A ver, por acá... No, a esta también se lo había pedido. Me ha pedido el sombrero del alcalde. El sombrero del alcalde. ¿Cómo te doy yo eso? Ok. Eh, Wendy. Ok, acá está Wendy. Ok, Wendy, Wendy. Ahí está. Estoy segura de que esta perrita es Wendy. Wendy, muchísimas gracias, Lina. Si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo. Me podrías acompañar. Estoy segura de que me hará falta tu ayuda. Claro que te acompaño. Genial. Ok, me la llevo. Estamos acá y me acabo de dar cuenta que hay un código. Va, esto ya lo sabía, pero no sabía cuál es el código. Así que lo voy a probar. Vamos a ver. Acá hay cuatro. Así que vamos a probar cuatro. Acá hay un cinco. Acá hay siete. Y acá hay tres. Cuatro, cinco, siete, tres. Voy a probarlo. A ver si ese código no funciona para abrir la puerta. Cuatro, cinco, siete, tres. Necesitamos la clave correcta. A ver, al revés. Tres, siete, cinco, cuatro. Tres, siete, cinco, cuatro. Ok. Tres, siete, cinco, cuatro. Era al revés. Ok. Uh. Está high. Está high. Ok, paren. Tengo el brazo. O sea, que lo puedo usar para esto, para abrir. Parece que no. Parece que no. Ok. Voy a agarrar todo lo que hay acá en la habitación. Da igual. ¿Qué es esto? Acá acabo de agarrar un kit de maquillaje, una cinta adhesiva. Ok. Listo. Eh, un dardo. No sé para qué quiero un dardo. La verdad no tengo ni la más pálida idea. Tengo un pantalón elegante. Voy sumando un montón de cosas que no sé ya bien para qué usar. Esto no puedo meter algo acá. O sea, puedo meter algo, creo, por acá. Hay un agujero. Así que capaz puedo meter algo acá. A ver. Voy a intentar poner la mano. Oh. Hay que poner la mano ahí. Ok. Ok. La mano va ahí. Creo que me faltan cosas igualmente. No creo que sea algo como que vaya así. Pero me parece que al menos sé que esto va ahí. Listo. Me lo quedo guardado en mi cabeza para otro momento. Y vamos a ver a dónde más podemos ir. Teníamos que ver si podemos solucionar lo de Elmo. Ay, lo de Elmo. Me metí acá adentro. A ver. Vamos a ver si esto se puede solucionar o no. Me hace la pregunta. No quiero responder. Uno más uno es dos. El siguiente problema. Y acá da igual qué es lo que le ponga. Me va a matar. A ver qué es lo que dice. Decía que necesitábamos ayuda. En este. Si necesitas resolver operaciones matemáticas difíciles, deberás recibir ayuda remota de manera oculta. Ok. Tengo una calculadora y me traje una chica. Así que yo supongo que sí. Ok. Que tengo que poner acá la calculadora. ¿Se la tengo que dar? Sí. Usar, agarrar. Y si se lo doy a ella. Este dispositivo para comunicarte de manera remota, póntelo en el oído. Ok. Y supongo que yo tengo que usar el que sigue. El otro. ¿No? Tienes que esperar que pregunte por una operación matemática. Ok. Y ahora. Cuando la escuches, resuelves la operación con una calculadora y me dictas el resultado por el micrófono del dispositivo. Ok. Me parece bien. Entonces. Está bien, Nina. Estaré atenta. Y yo este lo puedo usar. No es el momento. Ok. Entonces me voy para adentro. Y ahora sí lo puedo usar. Por favor. Usar. Ahora sí. Eh. Listo. Vamos a uno más uno. Es dos. Bien. Y esta. A ver. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1.225? La raíz cuadrada. 35. Dice acá. Ahora nos aparece. Eso es correcto. Se nota que eres una gran fanática de mi programa. Has acertado todas las preguntas. Felicidades. Menos mal que no eran muchas. Gracias, Telmo. Aprendí matemáticas gracias a tu programa. Claro que sí. Y por eso voy a darte un regalo muy especial. A ver qué me da. Tengo miedo de qué pueda haber ahí adentro igual. A ver. Algo anda mal. Un dispositivo con un micrófono. Has hecho trampa. Se nota que no ves mis programas y eso me hace enojar. Pero, pero. What? ¿Y ahora? Pensé que ya lo tenía. Tu estrategia es buena. Solo te falta evitar que Telmo se dé cuenta de que has hecho trampa. Creo que puede que esto sea más fácil de lo que yo esperaba. Así que vamos a ponernos esto. Ahí está. Nos va a hacer las preguntas. Vamos a responderle a este 2. Y a este vamos a dejar que nos responda. Es 35. Entonces, una vez que lo ponemos, eso es correcto. Tenemos que esperar. Creo que se dé vuelta. Ahí creo, sí. Ahí está. ¡Quitar! ¡Listo! 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 ¡Lo logramos! Creo que con esto ya está. ¡Gracias! Bueno, chicos, se acabó el programa. Lo vencimos. Vencimos a Elmo o Telmo, como quieran decirle. Gracias por tu ayuda. No fue nada. Ahora debo irme. Espero que puedas ganar el juego. Yo también espero eso. Cuídate. Hasta pronto. Ok. Vamos entonces ahora hacia adentro porque había algo, ¿no? Acá hay una... ¿Qué es esto? Una termita, ¿no? Una termita a la que le gusta la madera dulce. Dulce y tenemos miel. O sea que me parece que va a haber que echarle miel a alguna madera. Ok. Por acá pareciera que no hay nada más. Tenemos el regalo. A ver qué es. Dos megáfonos y una pirámide con símbolos extraños. Una pirámide con símbolos extraños. Sí, una pirámide. Dice antiguos egipcios, una pirámide. Pero qué... Ok, ok, ok. Genial. Lo conseguimos. Les juro que pensé que me moría, pero lo conseguimos. Y acá está la madera. ¿No tendremos que tirarle miel a la madera o algo así? No lo sé. No me deja. Pero a ver. Vamos a ver. Vamos a agarrar esto. Esto. Por acá. A ver. Acá hay un imán. No sé qué estoy tocando. Estoy tocando todo. A ver si hay algo más. ¿Qué dice? No puedo sacar la tubería con la mano. Está muy duro. Necesitaría una especie de... A ver. Y un imán. Necesitamos una herramienta para sacar la tubería. Yo voy a probar con todo lo que tengo que creo que pueda funcionar. ¿Ok? No. La mano no creo que sea esto. El kit de maquillaje. ¿Para qué? A ver. Unas escaleras tampoco. ¿Qué es esto? Una rama resistente. Ok. Esto funcionó. Encontramos un aro de oro. Acá hay un agujero. ¿Hay algo? Sí. ¿Qué es eso? No lo alcanzo. Está muy lejos. A ver. ¿Es algo que se pueda con un imán? No. A ver con el palo. A ver. Sí. Con el palo sí. Ok. Encontramos un aro de oro. Ya no es necesario. Esto es para estos señores. Estos señores. ¿O no? Sí. Dos aros de oro. Son los anillos. Son anillos de casamiento. Son anillos de casamiento. Ok. Estaban tristes en el cuadro. Pero acá están felices. Dice amor. Al fin pudimos recuperar nuestros aros perdidos. Sí amor. Esos aros eran el sello de nuestro amor. Ahora sí podremos descansar en paz. Genial. Me voy a llevar todo. Me voy a llevar todo. Eso. Esto también. Está fuera de lugar. Esto también. El perro. El perro. Esto es un traje. Esto. ¿Me puedo llevar algo más? ¿No me puedo llevar el vestido? No. Ok. La jaula esta. No. Tampoco. Ok. Esto es un traje de gala. ¿No? Es un traje de gala. O sea. ¿Me puedo vestir para ir a bailar con esto? Con el traje de gala. Vamos a ver si nos deja. Vamos a ver si nos deja. Porque necesitábamos un traje de gala. Entonces. A ver. Vamos a hablarle. Hola señor. Es que no sé qué estaba haciendo. ¿Tiene vestimiento para el baile? Sí. No. No. Bueno no. Las reglas del concurso exigen que se use una vestimenta de gala. Pero igual. Tengo un perro. Así que voy a entregar el perro. El perro se lo tenía que dar a Jack. Así que toma Jack. Sé feliz. Jack. Creo que este es tu perrito. Ghosty. ¿Dónde estabas pequeño travieso? Ok. Muchas gracias Lina. ¿Estás alegre ahora? Estoy mucho más que alegre. Estoy feliz. ¿Ahora me puedes vender un helado? No te venderé nada Lina. ¿En serio? Digo que no te lo voy a vender porque te lo voy a regalar. Ah. Ya me estaba preocupando. Yo también. Porque dije. Eh. Te asusté. Te ayudé. Dame un helado. A ver. Un helado bien rico para mí. A ver. ¿Cómo me...? ¿Para qué puedo usarlo? Aquí tienes Lina. Un helado dulce leche granizado. Tu favorito. ¿Y a quién? ¿Qué tenía que hacer con este señor? Aunque el helado dulce leche granizado. Es mi preferido. No lo... No me lo comeré. Algo me dice que lo voy a necesitar más adelante. Ok. No tengo ni la más... Eh... No tengo ni la más pálida idea de qué es lo que tengo que hacer acá. Eh... Vamos a seguir investigando. ¿Por qué? Por... Acá. Acá creo que todavía no puedo hacer nada. ¿Qué es esto? Una poción para volver al tamaño normal. Una... Y esto era para reducirme el tamaño. Ok. Claro. Pero ¿y ahora? ¿Qué hago? Me tiré acá. No... No cambia nada. Me acabo de convertir en una mini mutante. De verdad se encontraba un medio de transporte seguro, aunque sea pequeño. Como decía, un medio de transporte, o sea, yo lo que hice, pequeño, perdón, me hice chiquita por eso. Pero claro, me falta el medio de transporte y no lo pensé. Buen punto. No pensé en eso. ¿Qué es esto? Ok. Vamos a ir a ahora creo que... ¿Dónde más no fui? O sea, en estos lugares están... Hay un montón de cosas que me quedaron ahí sin ver, creo. Acá hay que hay un perro. ¿Qué había que hacer con el perro? No me acuerdo. Ok, el perro me come. A ver qué había que hacer. Acércate a un perro que está molesto, no es una buena idea. Tal vez puedas librar de él recurriendo al engaño para darle un buen susto. Supongo que hay que poner un león y asustarlo con esto. Ah, esto tiene como sonido de animales. Dice, no estamos en la posición correcta. Ya sé en qué estaba fallando. Tenía que tocar ver. Ok, acá hay distintos animales. Supongo que este es el león. Ok, sí. Lo logramos. El perro se fue. Ok, acá hay otro de los perros perdidos, ¿verdad? Otro de los perritos perdidos. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar el sombrero. Este sombrero capaz nos ayuda con el tema de lo del alcalde. Creo que nos puede ayudar. Creo que este sombrero nos puede ayudar. A ver, que doblar este papel, este barquito. Una perrita chihuahua. A ver, ¿esto se puede juntar con esto? No. Sí. Yo creo que si no se puede juntar con esto, no es como que hay que hacer algo de gala, sino que hay que hacer algo con lo del chico. Capaz podemos darle este gorro haciéndole pensar que es el del alcalde. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero algo que sí me di cuenta, a ver, ahora lo voy a ver, si le puedo dar este, es que tenemos ahora con este barquito la forma de transportarnos en el ácido. ¿No se lo puedo dar? Me ha pedido el sombrero del alcalde. Y si le doy este... Hola otra vez. Hola. Verán, no lo mencioné antes, pero soy experta en moda. Una experta en moda interesante. Y lamento decirle que su sombrero ya ha pasado de moda. ¿Mi sombrero ya ha pasado de moda? Así es. Y un buen alcalde siempre debe estar a la moda. ¿Y cómo podemos resolverlo? Casualmente tengo un bonito sombrero que es el último grito de la moda para que pueda reemplazar ese viejo sombrero. ¿Haría eso por mí? Claro. Solo le pido que me deje intentar el juego del martillo. Podrás jugar todas las veces que quieras y me de ese sombrero. Trato hecho. Ok, le doy el sombrero entonces. Se lo cambió. Tengo para dárselo al chico. Cuando quieras jugar, solo agarra el martillo y golpee. Ok. Si logra hacer sonar la campana, le daré una ficha para que pueda jugar el juego de tumbar latas. Me parece bien. Aunque dudo que logre hacer sonar la campana. Hasta ahora nadie ha podido ni siquiera los más robustos del pueblo. Ok. Lo voy a intentar. Aunque creo que voy a perder. Buen intento, señorita. Lástima que no pudo golpear la campana. Supongo que habrá algo que tenga que hacerlo, pero no tengo nada que pueda darme fuerza ni nada, creo. Entonces, no lo parece. Voy a darle el sombrero del alcalde. Lucas, he conseguido el sombrero del alcalde. Acompáñame. Prometo que una vez que me hayas ayudado, te lo entregaré. Confío en su palabra, señorita. La acompañaré. O sea, no sé a dónde me tiene que acompañar, pero ok. Lo que sí sé es que podemos venir por acá. Entonces, vamos a poner el barquito. Vamos a subir... Ah, vamos a hacernos chiquititos. Vamos a subirnos al barquito. Y vamos a... Lástima que el papel no sea impermeable al agua. Esmalte para impermeabilizar el papel. ¿Qué sabía yo? A ver, vamos a agarrar el barquito. Vamos a combinar con esto. Vamos a ponerlo otra vez entonces. A ver, ahora. Muy bien. ¿Y ahora cómo avanzo? Necesito algo para impulsarme. ¿Qué puedo usar para impulsarse? ¿Esto? No. ¿Esto? Ok. Está bien el pescado. Vamos a agarrar esto. Nos vamos. Ok. Tenemos la mano roja. Tenemos esto. No me digas que esto es lo de... ¿Esto es lo de la entrada de la fábrica? Creo que sí. Bueno, lo saqué un poquito por mi cuenta ya, pero... Pero da igual. Vámonos. Volvemos. Y ahora vamos a tomarnos la poción para volver a nuestro tamaño normal porque estamos chiquitos. Tengo que entregar este perro, chicos. O sea, a todo esto me quedé con el perro. Lo encontré y me lo quedé. No, no va así. Vamos a buscar al dueño del perro. ¿Dónde estaba? Acá este, ¿no? Sí. Tenemos que encontrar a su perrita duquesa. Chihuahua. Chihuahua. Sí. Acá está su perrita. Encontré a duquesa. Duquesa, muchas gracias, Lina. ¿Cómo puedo agradecerte? Me vendría muy bien si me acompañas. Estoy segura de que me hará falta tu ayuda. Ok. ¿Podré citar alguno de ellos dos para esto? ¿Para lo del juego del martillo? A ver, vamos a ver si podemos usar a Lucas. ¡No! No quería golpear. No quería golpear. Ok. Vamos a ver, Pepillo. No me deja tampoco. ¡Oh, sí! Quédate aquí y espera mis instrucciones. Que con el imán lo agarre. A ver si le doy. Buena idea, pero antes debo hacer que gane altura. Con un banquito, ¿no? Ahora sube a la banca y espera. Ok. Le voy a decir entonces ahora sí que agarre el imán. José, toma este imán y cuando golpee el mecanismo con el martillo, usas el imán para subir rápidamente el disco de metal para que choque la campana. Entiendo. Ok. Estamos haciendo un poquito de trampa. Un poquito. Ok. Felicitaciones, señorita. Ha logrado golpear la campana. Tiene usted mucha fuerza. Genial. Entonces, ¿qué me das ahora? Gracias. Lo que pasa es que como mucha espinaca. Me va a dar para poder jugar a esta otra. Ha ganado usted una ficha para que pueda jugar el juego de tumbar latas. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Ahí estamos. Ya se puede ir. Me alegra haberte ayudado. Ya debo irme. Espero que lo hagas tener éxito. Ok. Vamos a intentar entonces jugar este juego. A ver, la ficha la vamos a agarrar y vamos a venir para acá al juego de tumbar latas. A ver cómo nos va. Aquí tiene una ficha. A ver cómo nos va. Claro, te diré las reglas. Solo tienes un intento. Si tumbas todas las latas, te ganas un muñeco gigante. El de Kissy Missy. Ok. Y como... Si tumbas por lo menos una lata, te devuelvo la ficha. Si no tumbas ninguna, pierdes la ficha. Tumbe una. Me devuelve la ficha. ¿No? No fue un gran tiro, pero al menos tumbaste una lata. Te devuelvo la ficha. Y no puedo hacer algo para que... Para que me ayude. Espera aquí, amiguito. Pronto te daré una pelota. Te daré la pelota para que tumbes las latas. Pero las latas están muy altas. Entonces necesitamos algo para que las alcances. ¿Una escalera? Tenemos que darle una ficha para poder jugar al juego de tumbar latas. Pero también dijo que necesita algo para... A ver, el banquito. Necesitará el banquito también. A ver si lo puedo poner acá, el banquito. Sí. Con este banquito podrás ver las latas. Ahora sube y espera. Ok, aquí espero. Vamos a darle la ficha. A ver si con esto puede. O si falta algo más. Porque la verdad es que no lo sé. Tenemos que darle una ficha, ¿no? Quisiera jugar. Se lo paso. Pensé que tiraría la bola a usted, señorita. Mi sobrino lo hará por mí. Además, en las reglas que usted mencionó no decía nada al respecto. Tiene razón. Supongo que su sobrino puede lanzar por usted. Lanza tu mejor tiro. ¡Esa! Los tiró todos. Tenemos el peluche. Felicitaciones. Se ha ganado el muñeco gigante. Ok. Muchas gracias. Tengo a Kizzy. Buen trabajo, amiguito. Tal y como acordamos, aquí está el sombrero del alcalde. Ahí está. Muchas gracias. Ahora podré presumir con mis amigos que logré quitarle el sombrero al alcalde. Nos vemos. Ok. Entonces acá creo que ya terminamos. Tengo el helado que no sepa que lo quiero. Apostaría a cualquier cosa que no era su sobrino. Bueno. Da igual. A ver. Ahora. Entonces. ¿Podemos ir a la fábrica? Sí. Tenemos acá. Tenemos las dos manos. Hay una pared. Paren. Hay una pared. Y si le tiro. No me deja. Así. Y ahora la termita. A ver. La voy a tirar en la miel. Ok. 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 Ya entendí. Entonces. Si yo ahora hago esto por acá. Y esto por acá. Se abre. La puerta. Ah no. Que se abre lo de Huggy. Oh no. Oh no. Estoy muerta. Estoy muerta. Crear una discusión amorosa podría ser la solución a esta difícil situación. O sea que tengo que poner aquí sí. ¿No? No puedo. Sí. Ahí está. Ok. Pensé que era un disfraz y que capaz me lo tenía que poner yo. Pero no lo veía medio factible. Un peine no. Así que vamos a ver si con esto sirve. Espero que sí. A ver si funciona. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No me mires a mí. No me mires. What? Me parece que me está faltando algo más. Ok. La mano. La mano iba acá. La mano iba ahí. No sé qué tengo que hacer con la mano. O sea supongo que tengo que usar el control para capaz llamar la atención. A ver. Vamos a ver si lo logramos. Tengo mucho miedo. No sé si lo vamos a lograr. Ok. No me deja. No me dejó. No sé cómo hacer para pasarlo. Esto es hiper mega complejo. Con el pintalabios tuve que dibujarle en la cabeza a Hagi. Y ahora tengo que usar las manos. Voy a poner esta por acá. Esta por acá. Y tendría que usar ahora cuando se levanta esto. El control remoto acá. ¿Para qué? Ah. Para que agarren vida ambos juntos. Ok. Ya entendí. Y ahora le está haciendo una escena de celos. Acabas de cobrar vida. Tranquilizate. O sea. Un poco más tranquila. ¿Saben? Ok. El engaño funcionó a la perfección. Estamos. Ok. Acá hay otro sombrero. Ay. A ver. Este sombrero no va con esto. ¿No? Sí. Ah. Sí. Sí va. Ok. ¿Esto qué es? ¿Un robot? Es un robot. Hay algo más. Está Poppy. A ver si puedo abrir esto de Poppy. No. Debe haber un mecanismo especial. Supongo que alguna de las manos. Sí, sí. Con eso funcionó. Ok. A ver qué dice. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lina. ¿Te gustaría ser mi amiga? Supongo que sí. Entonces vamos a jugar. Primero debes peinarme. Ok. Te peino. Ahora debes maquillarme. Acá está. Ok. Por último debes lustrarme los zapatos. ¿Y cómo le lustro yo los zapatos? No quieres jugar conmigo. Eres una mala amiga. ¿Qué le pasa? Deberás hacer caso a la muñeca Poppy. De lo contrario la cosa no terminará bien. ¿Pero cómo le lustro yo los zapatos? Me di la vuelta otra vez por literalmente todos los lugares. Y me di cuenta de que me había quedado un paño sin agarrar. Así que vamos a ver si eso es lo que puedo usar para lustrar los zapatos. Capaz. Tuve que darme literalmente vuelta por todo el mapa para enterarme de esto. Así que vamos a hablar con ella. Sí. Vamos a ser tu amiga. Entonces vamos a peinarla. Después de esto creo que era maquillarla. Sí. Y después de esto era lustrarle los zapatos. ¡Lustrarle los zapatos! Ahí estamos. Ok. Zapatitos limpios. Gracias, Lina. Eres la mejor amiga del mundo. Entonces ya no quieres jugar. La verdad es que acabas de romper la maldición que me unía a esta muñeca. Al fin soy libre. Ok. Bueno, de nada Poppy. Y ahora... No esperaba que mami long legs. ¿Cómo te atreves a liberar a mi muñeca? No esperaba que mami long legs se atrapara. Al menos serás una buena pieza de mi colección. Para derrotar a la malvada araña deberás preparar una trampa de madera anticipada. ¿What? No tengo ni la más pálida idea de cómo seguir acá. Pero chicos, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden dejar un like grande para la parte 3. Así que ¿qué están esperando? Todos a dejar su like ahora mismo. No olviden también suscribirse tanto a mi canal como a los chicos. Al de Dani, al de Mele. Así que suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias por ser parte de nuestra familia!